Hola Libras, Salud a las 70 y Venus aquí en Elinidad de Interro para hacer tu tirada del mes de septiembre aunque el tiempo no es importante, cuando sea que esta lectura llegue a ti si sientes que el título te llama la atención y si el mensaje te pega, pues reclámala que estudies la fe en general, no les va a pegar a todos, tomen lo que les peguen, dejen el resto y esos que a ustedes que sienten que no les peguen, pues los invito a que vean las lecturas de sus signos de las 70 y Venus si no saben los signos en su cuenta estar, abajo hay un enlace para que vayan a buscarlo wow, comenzamos con almas gemelas, acuario que acabo de hacer, salió esto también en la primera carta esos que están aquí ya conmigo, saludos con mi canal, gracias por mirar esta lectura por favor suscríbanse y habiliten la campanita de notificaciones y los que ya están conmigo, gracias mis amores, regalemos un me gusta por favor pasión, ok, hay mucha pasión aquí hacia alguien que ustedes sienten una conexión especial que ustedes sienten que esta persona es diferente que esta persona, como que, ustedes sienten esta persona a nivel del alma y ustedes se han estado preguntando, esta persona que es para mí algunos de ustedes ya reconocen los términos almas gemelas, ya almas gemelas y se han preguntado si es esta persona, le están diciendo que sí no se fijen en mis uñas que tengo que irme las a hacer ok, hay una conversación aquí que ha estado pendiente por mucho tiempo por mucho tiempo, alguien no ha confesado lo que siente aquí hay alguien que está manteniendo las esperanzas alguien no ha confesado lo que siente o una persona ya lo confesó y la otra persona no escuchó ¿por qué? porque en el momento que se hizo esa confesión no era el tiempo divino pronto ustedes van a sentir o sea, que van a lograr abrir su corazón como que su corazón va a brincar de felicidad aquí los veo a ustedes trabajando fuertemente en algo posiblemente en recuperar a esta persona en regresar en una oferta pero otros de ustedes también están trabajando en algo nuevo a lo mejor regresaron a la escuela o están estudiando por su cuenta o esto puede ser aprendiendo la espiritualidad pero lo que sí estoy viendo es que ustedes están bastante enfocados o puede ser esta persona, les recuerdo es una lectura general, puede ser espejo igualmente si ustedes son cross watchers puede que ustedes sientan que esto les pega a ustedes y no a su libra ¿ok? pero aquí veo a alguien enfocado o enfocada en algo aquí alguien puede que se esté metiendo en el trabajo para dar de pensar en esta otra persona también pero definitivamente aquí hay uno de ustedes que son bastante creativos, bastante artísticos y están como que poniéndole detalles a algo a lo mejor un regalo que quieren hacer o una oferta pero están haciendo detallados como que lo están planeando paso por paso porque no quieren que le nieguen esta oferta en el pasado aquí puede que alguien ya haya negado una oferta a lo mejor hubo una confesión y la otra persona no escuchó porque había varias opciones y estaba como que probando de todas las copitas a ver cuál copita me conviene más y entonces la otra persona decidió alejarse porque sentía que esto era más bien sexual o que no había nada de acá ahora esta persona quiere un nuevo comienzo quiere venir hacia esta otra persona es loco un nuevo comienzo aquí algo puede que haya personas en contra acá que quieren evitar esto pero al final lo van a hacer van a tener esta conversación van a expresar amor alguien también en el pasado a lo mejor expresó su amor y lo hizo de una manera como a lo loco y la otra persona no estaba lista cuando eso pero ahora viene una nueva oferta viene una nueva comunicación una nueva alguien va a expresar lo que siente pero esta persona viene planeando esto con detalles no quiere hacerlo a lo loco quiere venir porque siente que también lo van a rechazar o la van a rechazar esto puede ser tú o puede ser la otra persona tú sabrás repito que si tú eres cross watcher mirando para libras a lo mejor tú sientes que esto te pega a ti vemos acá que va a haber movimiento hacia el futuro últimamente esta carta la ha salido todo el mundo y en todas las que ha salido me ha llamado la atención o sea me han enfocado en el cambio de ellos dos uno es negro el otro es blanco o sea que me habla de que ustedes pueden que sean de culturas diferentes religiones diferentes pensamientos diferentes razas diferentes pero sabemos que eso es algo 3D esto puede ser una persona que es físicamente diferente o algo que tú estás adaptado a tener o viceversa pero eso es un pensamiento 3D ok acá si esto es una alma gemela o una llama gemela sabemos que es una conexión espiritual y estamos acá para despertarnos despertarnos de este mundo de esta programación ok y ver la vida más profundamente ver la vida de otra manera ok wow volvió a salir acá alguien quiere definitivamente un nuevo comienzo posiblemente van a dejar atrás a alguien para venir hacia ti ok esta persona puede que en algún momento de su vida tenía opciones no sabía que elegir no sabía puede que haya tenido decisiones no sabía que elegir entonces negó o pareció negar una oferta porque había otra persona entonces esta otra persona decidió tomar acción y alejarse aquí vemos tengo acá cáncer tengo acá signos de tierra y tengo acá signos de fuego una persona bastante determinada pero mira uno de ustedes acá viene con una energía un poco más inmadura y la otra persona está en un nivel reina ok o sea que hay aquí que para tomar decisiones es inmaduro o hacer las cosas impulsivamente y la otra persona es más decisiva más enfocada o sea la persona que tiene una energía de reina puede ser un hombre o una mujer cuando quiere algo va por lo que quiere lucha por lo que quiere pero es una persona también que reconoce su valor reconoce lo que merece reconoce lo que da es una persona muy sensual una persona muy que es admirada muchas veces y una persona que tiene una alta intuición posiblemente también algún conecto con el mundo espiritual con esto ok entonces esta persona puede que haya sido la que en el pasado tomó activo y confesó lo que quería y la otra persona lo rechazó o no supo qué hacer con esto porque esta es la persona que está saliendo acá con esta energía de que más bien tenía varias copas que le estaban ofreciendo y no sabía qué hacer con esto entonces ahora yo creo que la persona que no aceptó la oferta quiere ahora arreglar las cosas y quiere ser la persona que da la oferta pero todavía está pensando eso obsesivamente pero todavía viene con una energía de inmadurez porque tengo el loco tengo dos veces aquí el sota de gasto o sea que todavía viene con una energía de inmadurez mientras que la otra persona ya ha evolucionado ya está en una energía de reina sí pero aquí alguien quiere manifestar esto aquí alguien está enfocado fuertemente en recuperar esto en ponerle esfuerzo en esta relación porque ya se ha dado cuenta de que esta persona es su alma gemela su vida más gemela y está bien enfocado en poniendo los detalles ok quiere manifestar esto es una persona que va a tratar de manipular este encuentro de alguna manera va a lograrlo o sea siente que lo va a lograr siente que ustedes están conectados infinitamente con este signo de infinidad aquí arriba de la cabeza del mago es una persona que a veces parece un poco tramposo tramposa y quiere venirme a dar una oferta ok quiero ofrecer algo pero esta oferta vuelve y sale con una energía de sota una energía inmadura una energía de que no estoy listo puede ser que esta persona sea más joven que ustedes o simplemente no tiene que ser que sea más joven puede ser que no esté listo hay un ejemplo que pongo uno de ustedes a lo mejor ya tiene familia casa ha estado casado y la otra persona siempre ha sido más liberal más suelto más que anda para aquí para allá entonces no está adaptado a una estabilidad puede ser alguien también alguien que esté estudiando con el colozo de oro de acá alguien que esté estudiando alguien que a lo mejor financieramente no se siente estable y está más bien enfocado en eso en crecer sus finanzas o simplemente es alguien que es más inmaduro ok o más joven que tú está buscando la fuerza mira esta persona siente que o sea quien sea que sea esta persona si eres tú o la otra persona siente que la otra persona o sea la persona que fue la que dio la oferta que fue negada fue rechazada es su fuerza ahora no quiere decir que tú tenías que aceptar esto o que esta persona sea así porque para tener una relación que dure a los personas que están completos no estoy diciendo eso estoy diciendo que siempre pongo este ejemplo cuando veo esto es como que uno de ustedes dos tiene una furia interna a veces reacciona de alguna manera y la otra persona logra calmarlo con paciencia con dulzura le hace si alguien a lo mejor no confía en el amor la otra persona logra que confíe con mucha paciencia hace que la otra persona se calme calma sus miedos calma sus inseguridades no quiere decir que sea su trabajo pero es como se siente entonces aquí alguien está buscando la fuerza para tomar acción para empoderarse y convertirse en el emperador aquí también puede que haya alguien que esté casado ok veo acá unos posibles nuevos comienzos alguien que va a tomar acción posiblemente en este mes de septiembre porque veo el carro veo el mago veo dos veces el hace bastos veo la fuerza y veo el loco y el emperador todo esto me habla de cartas de acción movimiento el emperador es alguien que se enfoca en lo que quiere y va hacia allá nadie lo para no importa que es hombre o mujer puede que esta persona ya se haya crecido ok o puede que tú estés entre dos personas o haya dos personas acá pero yo creo que es muy bien esta persona que viene pero viene a ofrecer que es cada sentimiento pero me da curiosidad que solo me sale con energía de sota de caballero aunque tenemos aquí al emperador esta persona siente que tú eres su compromiso en el alma el alma de ustedes está comprometida y una vez más tenemos la fuerza esta persona siente que te quiere proteger tiene ganas de protegerte esta persona viene ahora con energía de protección de que quiere luchar por ti de que yo te voy a cuidar quiere sanar a lo mejor cualquier dolor que haya causado pero está mirada encerrado yo creo que se siente encerrado a lo mejor en un matrimonio o en otra o en otra estabilidad o si no en sus miedos esta persona puede aquí puede que aquí haya un compromiso ya con el emperador el cuatro de bastos pero si no es simplemente que esta persona está encerrada en sus miedos es una persona que a lo mejor cuando vaya a titular para ver comunicación para con ustedes ustedes van a ver esta persona totalmente diferente porque la persona ha trabajado ha crecido espiritualmente y ahora hay que tomar acción va a ser una nueva oferta ok una nueva oferta esta carta hacia acá ok déjame sacarles a ustedes una carta del oráculo a ver que más tengo para ustedes acá y esos que están conectando en una conexión de llama gemela pues yo les voy a a sacar a ver que mensaje tiene su llama gemela para ustedes mientras tanto esta lectura les voy a hacer una versión extendida que voy a subir a mi página de Patreon a eso de ustedes que les interesa y les explico porque muchas personas no entienden la página de Patreon es una es una membresía mensual que las personas se unen y ayudan a patrocinar este canal tengo dos membresías una de 5.55 y una de 11.11 ambas ofrecen acceso limitado a todas las versiones extendidas y también estas lecturas que ustedes ven acá allá la ven primero ok o sea yo las subo primero allá y luego es que las publico acá en YouTube entonces tienen ese acceso eso también ahora los que tienen la membresía de 11.11 tienen beneficios adicionales como que por ejemplo Yadali yo les presenté a ustedes Yadali por acá por mi comunidad y por mis páginas sociales él elige todas las semanas 10 personas y yo a esas 10 personas le respondo preguntas gratuitas y a veces y todas las semanas también elige dos personas para una lectura de 15 minutos gratis todas las personas que están en esa membresía tienen chance porque lo que hacemos es que lo vamos eligiendo en el orden que se van uniendo y luego les vamos los ponemos al final de la lista así todos tienen chance así que bueno ya saben ok bueno vamos a ver dejemos sacarle a ustedes si se quieren unir pues el enlace se los pongo abajo en la caja de descripciones y en los comentarios a ver que tengo aquí para ustedes para Libra solo una excelente y Venus imparcialidad le están pidiendo que sean imparcial creación ok mira aquí hay alguien que es adicto al trabajo ok y aquí hay alguien que es bastante creativo puede ser artista ok aquí hay alguien que está siendo guiado espiritualmente está sintiendo un crecimiento espiritual a través de su arte o a través de su de lo que sea que hace que es creativo crea algo está canalizando el mensaje espiritual sin embargo es como que se está metiendo demasiado en eso y no está es demasiado trabajo y no juego aquí le están diciendo que no es así tampoco ok que no es así tampoco porque tienes que descansar porque entonces te carga mucho entonces empieza a bloquear mensajes ok le están diciendo que para crear no puedes tampoco como que meterte nada más en el trabajo 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 no tienes que buscar tiempo para descansar para meditar y eso te lo digo yo que también soy igual créanme yo me meto en el trabajo y hasta que no me siento que ya no puedo entonces aquí le están diciendo puede que ustedes estén lidiando también con un signo de tierra yo soy tauro puede que estén lidiando con un tauro capricornio virgo o simplemente que ustedes tengan esos cartas tras los que ustedes nada más son así o sea y están diciendo que tienen que parar un rato si luminosidad y conexión tienen que dedicarse a conectar más con el universo pero sobre todo con ustedes mismos para que puedan atraer el amor tienen que descansar relajarse ok tienen mucha luz dentro de ustedes algunos de ustedes puede que les guste la música o crean o escriban canciones o les guste pintar hay mucho amor acá ok en esta conexión pero hay que descansar hay que seguir mensajes universales ok vamos a ver eso es ustedes que están conectando con llamas gemelas que tengo para ustedes si definitivamente alguno de ustedes o ustedes o esta persona que ustedes están lidiando está demasiado enfocada en el mundo material me sale mundo material soltar orgullo y ego y familia estoy sintiendo que alguno de ustedes la razón por la cual no hay unión aquí es porque alguien tiene es una de estas personas que siente que su valor está en la material es una persona que le gusta también lucir con este ego acá y por eso que no se está uniendo con ustedes porque hay mucho orgullo el ego no deja una persona que está enfocando en su trabajo pero algunos de ustedes siento que esta persona siente que hasta que no tenga suficiente dinero o cierto estatus social no puede ofrecerles algo a ustedes algunos de ustedes también siento que esto es lo que le han enseñado a esta persona desde que creciera en su crecimiento es una persona bastante cuidosa que le gusta demostrar cierto nivel económico y aquí están diciendo que tiene que soltar esto y ahorita lo vimos ahorita les dije trabajando demasiado ok ahora se lo vuelven a repetir así que esto puede ser ustedes o pueden ser mira déjense guiar esto puede ser ustedes o puede ser su masculino divino o su masculino divino no sé me siento más seguro en el silencio esto es una persona que se enfoca en su trabajo porque siente que así está más protegido se siente mejor no le gusta mucho expresar sentimientos entonces decide enfocarse en su trabajo volveremos a estar juntos esta persona tiende a sabotear también las relaciones escuché necesito más tiempo para resolver esto sé que ella las cosas va a perder pero honestamente no sé cómo arreglarlo esta persona siente que ahora no sabe cómo regresar está enfocado en cómo hacerlo hay mucho orgullo aquí también que no le permite a esta persona como que admitir que cometió un error o algo así o tiene miedo ser rechazada o rechazada no sé pero es lo que estoy sintiendo acá así que bueno eso es lo que tengo para ustedes si quieren ver la versión extendida vamos a ver qué quiere esta persona qué piensa qué acción empieza a tomar dónde cuál es el bloqueo qué siente hacia ustedes y a ver qué podemos sacar así que si quieren los invito a que vean eso a la versión extendida según a mi página de Patreon abajo les pongo el enlace la caja de inscripciones los comentarios y nos vemos por allá y si no pues nada nos vemos en la próxima no se olviden darle un me gusta y suscribirse si no lo han hecho muchas bendiciones por ustedes bye